Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar na' guardao' Los besos que no te di, que lo hubiera robao' Extrañarte me tienes con los ojos colorao' No es lo mismo estar solo que estar solo enamorao' Dije que te olvidé, pero no te había olvidao' Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superao' Por hecho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidao' Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superao' Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un pa' de horas Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide' Cuando uno está tomando, las palabras no mide' Hoy te pido perdón, hoy te pido perdón' Y no te había superao' Y no te había superao' Y no te había superao' Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí señor Por ti mujer Salud